Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible No hay más de lo Que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo Tengo que encontrar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a volar A hallar mi identidad Que gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu alumna Te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Oye, esto no tiene salida Llena de valor Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que sentir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Son más de lo Que fui por ti Llena de valor Hoy hago desde ti Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Mi voz